Hola, hola cocineros, ¿cómo están? El día de hoy mi nombre es Joas, bienvenidos a mi canal de cocina a la cocina con Joas TV La moraleja de este video es que cualquiera puede cocinar, tanto niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos Cualquiera puede cocinar sin excepción alguna Voy a preparar el día de hoy un plato muy muy rico y exquisito para chuparse los dedos que se llama pastel de camote Vamos con la receta ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete! 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 Quedar nuestro pastel de Camote, si les gustó el video no se olviden De dejarnos un buen like, siempre se agradece Para seguir creciendo más en el canal A la cocina con Yoastv No se olviden de suscribirnos al canal Es gratis, compartiendo con la familia También siempre se agradece Y activando la campanita de notificaciones Para seguirles trayendo más deliciosas recetas Aquí en la plataforma de Youtube A la cocina con Yoastv Me despido, Yoast Cuídense bastante y nos vemos con una próxima Deliciosa receta en el canal Cerramos sección ¡Suscríbete al canal!